Lo que nosotros vamos a hacer es todo lo posible para poder dilucidar y esclarecer este hecho y llegar a la verdad real. El punto aquí, y lo grave, es que se perdió muchísimo tiempo porque desde el sábado, en el mediodía, hasta hoy, en el Ministerio Público, o no digo el Ministerio Público, la fiscal interviniente no se constituyó al lugar, no recabó información necesaria de los testigos, no identificó siquiera a los testigos y al no hacer esto, no conoció de que este hecho es un hecho que puede haberse cometido ya en forma serial hace muchísimo tiempo porque el lugar no es un lugar casual donde se le metió a esta persona. Es un camino hecho dentro de un tacuaral. Eso quiere decir que es por el uso seguido que se forma un camino dentro de un tacuaral. Y la zona del pasto a donde se le mete a las víctimas es una zona que demuestra que no es una víctima, es un lugar donde se acostumbra a realizar ese tipo de hechos. Y considerando la información que nosotros obtuvimos de la comisaría exonal de que la cantidad de denuncias, entre comillas, robos que hacen mujeres son altísimos los números. Lo que ocurre es que nadie más quiere denunciar a los otros porque justamente ocurría esto, que no se investiga y todo queda sin esclarecerse y la víctima revictimizada por exposición. ¡Gracias!